Tiene la palabra el diputado Álvaro Cantar, conocido como Niki. Gracias, presidente. El hecho de que varios de mis colegas hayan ya hablado de ciertas inconsistencias de este presupuesto en materia macroeconómica, las preocupaciones por la mirada poco federal en muchos aspectos, basta mencionar un solo ejemplo que es el tema de los subsidios de transporte, 60.000 para el AMBA, 20.000 para el resto del interior del país, es más que suficiente para dar certeza de lo que estamos manifestando. Me permite utilizar estos 5 minutos en centrarme en uno de los temas que para mí por sí solo es suficiente más allá de otras argumentaciones para fundamentar mi abstención en el momento de la votación en general de este presupuesto. Y me refiero puntualmente al presupuesto asignado a las universidades nacionales. Presupuesto que a todas luces luce insuficiente, basta mencionar que con respecto al presupuesto del año en curso, el presupuesto 2021 prevé un incremento que llega aproximadamente al 17% y que el propio presupuesto que estamos tratando prevé para el año próximo, con una mirada optimista y que todos esperamos que así sea, que una inflación del 29%. Esta diferencia entre este casi 17% y 29%, reitero, es suficiente para demostrar la insuficiencia del presupuesto universitario, pero bien nos podrían decirlo, acepto personalmente, de que estamos en una situación de emergencia, como todos sabemos, y que por lo tanto existe la imposibilidad de acceder a un aumento presupuestario que al menos equipare la inflación prevista en el presupuesto. Y por lo tanto podemos aceptar esta situación. Pero lo que no podemos aceptar es otra cuestión que está muy fuertemente vinculada en el análisis del presupuesto universitario, que es un altísimo nivel de discrecionalidad en la distribución de las partidas. Miren, señor Presidente, desde el Consejo de Rectores se estimó que si uno toma el aumento inflacionario acumulado de los dos últimos años, 2019 y 2020, estamos alrededor de un 75% y que por lo tanto, con respecto al último presupuesto que se votó, el del 2019 y este del 2021 que estamos tratando, deberíamos por lo menos garantizar ese piso del 75%. Y para ello, de acuerdo a la primer planilla que se había enviado del Ejecutivo, a los 225.000 millones habría que agregarle unos 2.500 millones más. Y con eso se solucionaba el problema. Siempre y cuando con eso se alcanzara para cubrir que todas las universidades, las más de 50 universidades, alcancen ese porcentaje. Sin embargo, vino esa segunda planilla A y vino con esos 2.500 millones, pero ahí la discrecionalidad volvió a aparecer y apareció más fuerte. Porque hubo una serie de universidades que estuvieron excluidas. Nombró solamente algunas, por la importancia y por su magnitud. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Cuyo, la Universidad del Nordeste, la Universidad de Salta, las 3 universidades de mi provincia, Santa Fe, Rosario, Litoral y Rafaela, entre tantas otras. Entonces, ahí empezamos a ver y a preguntar el porqué de esta discrecionalidad. Y es algo que nos cuesta entender. Porque si estaban los 2.500 millones, ¿por qué no buscamos un equilibrio para garantizarles a todas el piso del 75% con respecto al presupuesto de 2019, que era lo que solicitaba el Consejo de Rectores? Doy algunos ejemplos. Mi universidad, la Universidad Nacional del Litoral, está en el 70%. Eso significa 130 millones de pesos en su presupuesto. La Universidad Nacional de Salta, en el 65%, una diferencia de 200 millones de pesos. Universidades nuevas, permítanme una desilusión para los misioneros que están tan contentos hoy por otros temas. La Universidad del Alto Uruguay, en esa pequeña ciudad de San Vicente, ahí a sólo 30 kilómetros de la frontera con Brasil, le han asignado un presupuesto total de 70 millones de pesos, mientras otras universidades en iguales condiciones han recibido aumentos de 2 y 3 veces el presupuesto total de la Universidad del Alto Uruguay. Entonces, me vuelvo a preguntar por qué. Si hay un presupuesto bajo la línea de 9 mil millones de pesos, esto es discrecional para la distribución de la Secretaría de Políticas Universitarias, más 7 mil 500 millones de pesos en el fundar, un total de 17 mil millones de pesos, el 8% del total del presupuesto universitario para distribución discrecional de la Secretaría de Políticas Universitarias. Más que lo que tiene en el presupuesto tal una universidad como la Universidad Nacional de Córdoba. Si hay 350 millones de pesos bajo la línea para las universidades nuevas, ¿por qué no asignarle solamente 20, 25 millones más a la del Alto Uruguay para que pueda funcionar? ¿Por qué entonces esta discrecionalidad? Me cuesta entender, señor Presidente. Y el único argumento que encuentro para entender por qué esta discrecionalidad, ¿por qué un 8% del total del presupuesto, reitero, 17 mil millones de pesos para un manejo discrecional no distribuido entre el sistema universitario? ¿Por qué de 350 millones no se asiste a una universidad joven recientemente creada que con mucho esfuerzo está tratando de llevar adelante sus funciones? La única respuesta que encuentro, señor Presidente, y tengo que parafrasear al Presidente de nuestro bloque, es que acá ha habido pecado de gula. Acá hay gula de poder que lo único que justifica es esta distribución totalmente discriminatoria en el sistema universitario. Muchas gracias. Gracias, diputado.